¡Hola a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Calitros y os vengo a proponer un pequeño jueguecito. Me he inventado un juego. Trata de que yo voy a poner una repetición y tenéis que adivinar si es fail o no es fail. Yo pondré hoy un vídeo y mañana a la misma hora pondré la resolución del vídeo. Entonces vosotros en los comentarios tenéis que poner fail o no fail. Y en el siguiente vídeo que suba, o sea 24 horas después de este vídeo, veremos si ha sido fail o no ha sido fail. Así que vamos a empezar con el ataque. Bueno, aquí tiro una arquera para ver que no tiene ejército ahí. Bueno, aquí empiezo con el ataque. Tiro un montón de gigantes, rompe muros. Los rompe muros abren, los gigantes entran. Más rompe muros para abrir. Siguen abriendo los rompe muros, siguen abriendo. Ahí vemos cómo abren. Tiro los magos detrás para ayudar. Bueno, ya tengo bastante abierto. Tiro un hechizo de curación para que no mueran muchos gigantes. Porque le estaban haciendo... el rey le estaba haciendo mucho daño ahí. Bueno, ahora tiro arqueritas y bueno, ahí como veis ya no tengo más ejército que tirar. Lo he tirado todo pensando que iban a hacer un poquito más. Bueno, ahí tiro una curación y aquí otra para que no se muera ningún gigante. Pero porque esta vez he atacado así y he atacado con prisa. No tenía mucha prisa y he atacado así. Bueno, ahí bomba que explota. Se mueren unos cuantos. Ahí se mueren otros cuantos. Y bueno, aquí están los gigantes que rompen ahí. Y ahora tienen que romper aquí. Ahora tienen que romper 15 o 20 muros para poder seguir. Bueno, por aquí vemos que ya no quedan tropas. Y aquí solo quedan los gigantes. Están ahí poquito a poquito. Hay un 49%, ¿vale? 49%. Quiero ver si saco una estrella o no. ¿Vosotros qué pensáis? Aquí los rompen muros están intentando entrar, pero están recibiendo mucho daño. Ahí van a ver si rompen el muro algún día. De estos, yo qué sé, para el año que viene o dentro de dos años romperán el muro. Bueno, bueno, bueno. Lo van rompiendo, lo van rompiendo. Vale, han roto el muro. Vosotros aquí podréis pensar, pues ahora rompes algo y romperán los cohetes. Y pues no será para ir. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Aquí, aquí os estoy equivocando. Mira. Mira, que solo queda una arquera. Bueno. Aquí es donde ya tenéis que bajar los comentarios y poner si es fail o no es fail. Esto ya queda una arquerita. Queda un minuto y 13 segundos. Queda una arquerita. Y le queda media vida al ayuntamiento. Vosotros qué pensáis, que la arquerita va a tumbar el ayuntamiento o que no lo va a tumbar. Todo esto dejadlo en los comentarios y veremos el que gane o el que pierde. Pondré la resolución del ataque. Pondré si es fail o no es fail, porque no lo sabemos. Y bueno, y la gente que acierte, también la pondré. Sus nombres los pondré y estarán en el hall de la fama. Así que nada, espero que mucha gente de vosotros acertéis. Nos vemos en el siguiente vídeo, en la resolución del vídeo. Hasta pronto.